No puedo creerlo, preparaste una ensalabantista, Frank, la receta de mi abuela, es tuya, un diente de león, creí que había desaparecido con la helada, si, pero no, ay, no puedo creer que haya ensuciado mis papitas, definitivamente no es mentira, dime alguna vez te ha pasado, ay, mira, se pico, los rinocerontes tienen pequeñísimos cerebros a día, y es la verdad, no se aprende Que uno no sabe, que uno que me sale, ¿verdad?